Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El azarillo de Tormes. La novela picaresca irrumpe en España a mediados del siglo XVI en pleno siglo de oro y significa un contraste brutal con las novelas de caballerías y la novela pastoril que presentaban una visión idealizada de la vida española. La picaresca tiene los pies sobre la tierra y describe el mundo de su tiempo sin atenuantes en toda su crudeza, violencia y mezquindad. Sus personajes pasan hambre, roban, mienten, son víctimas de abusos y cometen iniquidades sin el menor escrúpulo. El pícaro, al mismo tiempo que un pillo y un desvergonzado, es un ser risueño y simpático que enfrenta las penalidades cotidianas con humor, se expresa con gracia y hace gala de un ingenio sutil. El azarillo de Tormes es con el buscón de Quevedo la más famosa novela picaresca. Apareció en 1554 sin nombre de autor y hasta ahora los eruditos disputan sobre la identidad de quien lo escribió. En verdad, no importa quién fuera su autor. Lo que importa es la fuerza con que está escrita, la riqueza anecdótica y el vigor de sus personajes que nos seducen, entristecen, irritan, divierten con sus pellejerías, audacias y percances. Narrada en forma autobiográfica, cuenta las peripecias de Lázaro, un niño de ocho años que debido a la miseria de su familia se alquila como mozo y lazarillo de un ciego que pasa por el mesón donde trabaja su madre. Entre el niño y su amo se entabla una guerra sorda y feroz. Ambos se engañan y se hacen toda clase de trampas que tienen siempre como finalidad no morirse de hambre. Esta lucha elemental desarrolla en ambos una imaginación desalada de la que nunca está lejos alguna forma de maldad. El pícaro, cuando escapa de la dictadura del ciego, cae en manos de un clérigo tacaño y más tarde de un escudero que lo hace mendigar para él. La serie de personas a las que Lázaro sirve conforma una galería de tipos sociales, un fresco sabroso y vital de la sociedad con un espíritu ferozmente crítico. Pese a esta descarnada visión naturalista de la España renacentista, en el lazarillo de Tormes hay una recóndita ternura, un sentimiento de compasión y solidaridad con quienes, como el precoz Lázaro González Pérez, son educados en la lucha por la vida para valerse de las peores armas a fin de no ser derrotados por una sociedad implacable con los desvalidos y menesterosos. El pícaro aparece en esta novela como una criatura modelada por las circunstancias que lo obligan a devolver a los otros todo el mal que de ellos recibe, pero lo hace sin perder el humor y luciendo en sus picardías una desbordante simpatía. Y ahora, escuchemos el lazarillo de Tormes. Por ser del interés de vuestras mercedes, detallaré mi historia, pareciéndome que es mejor no tomar el cuento por la mitad, sino llevarlo desde su principio hasta su final. Y no me pesará si alguien ahí hace cierto gusto en este relato y otros vieran cómo ha vivido un hombre con tantas fortunas y también peligros y adversidades. Mi nombre es Lázaro González Pérez. Nací en Tejares, una aldea de Salamanca. Más exactamente, nací en el río, el río de Tormes, de donde saqué mi sobrenombre, Lázaro de Tormes. A mis ocho años, llevaron preso a mi padre por hurtar para pagar sus borracheras. Entonces mi madre, de tan desamparada que quedó la pobre, al poco tiempo encontró, primero, un trabajo en la ciudad, en casa del gobernador, y luego, buena compañía en un negro esclavo. No pasó mucho hasta que me nació un hermanito mulato, que cuando miraba al negro de su padre, lloraba gritando, ¡Mamá, mamá, el coco, el coco! Al ver esto, dentro de mí yo pensaba, ¿Cuántos habrán en este mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Y bien, un día cualquiera, el bueno del Saide, que así se llamaba mi negro padrastro, fue descubierto robando leña y paja de los establos del comendador. Lo hizo por darnos abrigo a nosotros, pero a él lo mandaron a azotar, y a mi madre la echaron, con lo que se quedó sin trabajo. Nos mudamos, y ella acabó sirviendo en un mesón, donde me crió a mí, ¡Hijo, cuidado con tu hermano, por favor! Hasta que fuimos suelo, y a mi hermanito hasta que aprendió a caminar. Y entonces, comenzó mi trajín. Buena mujer, ven para acá y escucha. Tengo la impresión de que criaste a un buen muchacho. Tu hijo me podría hacer de gran utilidad. ¿Qué dice su merced? Mira mi bastón, hija. Míralo bien. ¿No te has dado cuenta de que hablas con un pobre cieguito? ¿Y qué con eso, señor? Que te he oído conversando con tu hijo, y quiero que me lo entregues para que me sirva de ojos. ¿Pero qué cosas dice? Comprenderá, señor, que yo no puedo regalar a mi hijo así como así, a un desconocido. No debes preocuparte, mujer. Un miserable invidente. Nada malo podría hacerle a un mozuelo tan sano como el tuyo. Y por lo que escucho, otro más pequeño tienes. Sí, pero... Con el trabajo que tienes, dudo mucho que puedas llenarles el estómago a los dos. Pues, en eso tienes razón, señor. ¡La tengo! Entonces, le encomendaré a su merced. Pero trátemelo bien, que es un buen chiquillo. Te prometo, mujer, que he de criarlo como si fuera mi propio hijo. Gracias, señor. Lazarillo. Sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guiará. Bien, te he criado y con un buen amo te he puesto. Ahora tendrás que valerte por ti mismo. Sí, haré como dice. Adiós, madre. Y partí con el ciego. No, dejaremos a la manca. Acá no se hace ganancia. ¿Saliste alguna vez de aquí? Nunca, mi señor. Pues comenzarás a conocer el mundo. Mira, esta es la entrada de la ciudad. Y este gran toro de piedra es su protector. Anda, acércate a él. Pega tu cabeza a la del animal y escucharás algo muy sorprendente. Me acerqué, curioso, a esa enorme mole de piedra. Y cuando tuve la cabeza justo al lado... El viejo me empujó la cabeza contra el cuerno del toro de piedra y tremendo porrazo que me dio. ¡Aprende, necio! El mozo del ciego debe saber hasta un poco más que el diablo. Me pareció que en ese momento despertaba de mi inocencia de niño. Me di cuenta de cuán solo estaba en el mundo, por más que tuviera amo, y de cuánto, en adelante, debía yo valerme por mí mismo. Oro ni plata te puedo dar, pero sí muchos consejos para vivir. Y te puedo enseñar a ayudar en la misa, que eso mucho te puede valer en la vida. Y sepan vuestras mercedes que en esto, mucha verdad habló el ciego. En astucia nadie lo vencía, ni en hacerse pasar por piadoso tampoco. Permita que este mísero siervo del señor eleve una plegaria por su alma para que su marido la quiera siempre bien. Convencía a las mujeres de la plaza para rezar por ellas y lograrles lo que quisieran. Y así llegaba a ganar en un mes más de lo que cien ciegos ganan en un año. Pero así como era sagaz este viejo, tanto o más era miserable y avariento. Lázaro, con esta mitad de hogaza te basta y sobra para dos días. Pero yo sabía bien cómo hacerme de lo más y de lo mejor. Chico, dime... ¿Por qué esta bota del demonio ya se quedó sin vino? No dirá usted que yo se lo bebo, señor. Que nunca le quita a usted de encima la mano. Diga a su merced que no es así. Eh... Pero de todas formas... Más bien, no me deja acurrucarme entre sus pies. Hace tanto frío. No soporto tus lloriqueos. No te quejes tanto, chico. Y acomódate. Y entonces... Yo me ponía entre sus pies y destapaba un huequito pequeñísimo que había hecho en la parte de abajo de la bota y me saciaba con el dulzor del vino. Eso hice muchas veces. Hasta que un día... ¡Ah! Señor... Señor, ¿por qué me pega así su merced? Si yo no he hecho nada para merecerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pensaste, chico tonto? Que toda la vida me vas a engañar con tan torpe triquiñuela. ¿Ah? ¿Pillo? Con ese golpe feroz... Mi cara estaba completamente roja de sangre. Roja de vergüenza y roja de ese vino maldito que ahora solo servía para curar mis llagas. Luego de eso continuamos viaje y mi amo iba por los pueblos contando la historia de la bota de vino. Al verme sin dientes... ¡Ay, pero qué le pasó a este jovencito! La muchedumbre se compadecía. Pero luego de enterarse de que yo había robado a un pobre cieguito... ¡Bien ganado el golpe! ...terminaban dándole la razón. ¡Hasta más duro debió darle a este zamar! Poco después, mi miseria y la astucia del ciego se volvieron a encontrar. Fue en el patio de un mesón antiguo donde una tarde nos acomodamos. ¡Mira, muchacho! ¡Buena longaniza me he conseguido! ¡Merecida cena para tan largo día! ¡De verdad que se ve muy bien! ¡Sin duda, sí! ¡Buena carne! Seguramente su merced se holgará bien con el exquisito fiambre. Pero necesito vino para acompañarlo. ¡Vamos! ¿Qué esperas, Briboncete? ¡Ve a traerme vino y pronto, antes de que yo termine de asar la longaniza! Y cuando vuelva, yo... Cuando vuelvas, podrás comerte los tres mendrugos que sobraron del lunes pasado. Pero, ¿y la longaniza? No te atrevas a tanto, muchacho del diablo. El que merece la carne es el amo. Y aquí el amo soy yo. Ya me estaba imaginando cuántas veces tendría que mascar... ...cada mendrugo seco para engañar a mi pobre tripa. Cuando de pronto vi... ...entre las ollas... ...un nabo viejo y delgado. Seguramente botado por ahí porque ya no servía para la cocina. Y mientras el viejo hacía el fuego... Tomé el nabo y lo puse en lugar de la longaniza que me metía al bolsillo. ¡Ya vuelvo, amo! Ya lejos, me puse la longaniza en la boca. Y sentí... Sentí cada destello divino de esa carne. Esa carne entrando en mi flacuchento corpecillo. Cuando terminé de comérmela... ...fui a regreso con el vino. Ah, por fin. Esto ya debe estar. Aunque el olor no se siente. Veamos. Se llevó entonces el nabo viejo a la boca... ...y... ...por el demonio más ciego del infierno. ¿Qué has hecho? ¿Qué diablos es esta cosa, Lázaro? ¡Mísero de mí! ¿Quiere usted a mí echarme culpa de algo? Yo no vengo de traer el vino. ¿Alguno habrá pasado por aquí y habrá querido hacerle esa broma? Lázaro, acércate, ven. Quiero decirte algo importante. Y yo... ...como si nada hubiera aprendido de la vez del toro de piedra... ...me acerqué al viejo. Y él me tomó del cuello. Me acercó a su cara. Me abrió la boca con dos dedos de cada mano... ...y metió su nariz en mi boca. ¿Qué es esto que huelo? ¡Ay! ¡Cómo es de triste la desventura! Mi estómago... ...que aún no digería el gran banquete... ...me traicionó. Y cuando la nariz del ciego ya casi me tocaba la campanilla... ...el estómago me devolvió la longaniza mascada sobre su cara. ¡Maldito mocoso! ¡Criatura del infierno! Ahora sí que vas a ver lo que es bueno. ¡Maldito chico! Ahora vas a ver... ...ladronzuelo, pillo, pícaro. Te voy a dar tu merecido. A ver si con esto te dejan de bibonería. ¡Suélteme por piedad, por favor, amo! ¡Locoso infame, asqueroso! Te quieres pasar de listo, ¿no? ¡No, amo, perdónenme! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Perdóneme! Por suerte pude zafarme, que si no el viejo me hubiera estrujado la garganta hasta reventarla. Aunque bien merecida se lo tenía a la maldita, porque era ella la que me había delatado. Luego de esta calamidad, decidí abandonar al maldito ciego. Y una noche en que había empezado a caer mucha lluvia... ¡Apura, chico! ¡Que este cielo va a reciar! ¡Busquemos ya posada! ¡Las posadas están al otro lado de este arroyo que se ha formado en mitad de la calle, amo! ¡Bien haces en decírmelo, muchacho! Yo le guiaré hasta donde el riachuelo se pone más estrecho, para que su merced salte sin mojarse. ¡Ves! ¡Es por esta consideración a que yo te quiero bien, chiquillo! ¡Te quiero bien! ¡Gracias! ¡Pero camine, señor! ¡Acá! ¡Quédese aquí! ¡Ahora voy a saltar para recibirlo del otro lado! Brinqué hacia el otro lado, dejando al viejo frente a un gran poste de piedra que había en la esquina. ¡Salte usted con fuerza, mi amo! ¡Que podría caerse dentro! ¡Cállelo! Entonces el ciego tomó distancia, tomó impulso y saltó, estrellándose contra el poste. Su cabeza sonó como una enorme calabaza. Cayó de espaldas, con los ojos cerrados y la frente ahuecada. ¡Pudiste oler la longaniza! ¡No pudiste oler el poste, viejo canalla! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca, ciego avaro! No quise mirarlo más, ni volver a saber de él, ni quedarme allí. ¡Eché a correr! ¡No me importa, ese viejo canalla! ¡Y a correr, a correr! ¡Corrí! ¡Y llegar lejos! ¡Y murió no me importa! ¡Y corrí! ¡Seguí corriendo! ¡Para llegar muy lejos! ¡Lo más lejos que pudiera! ¡No me importa! ¡Ese ciego malvado! Llegué a Maqueda, en Torrijos, donde busqué amo, y fui a dar con un viejo clérigo. ¿Sabes ayudar en misa, hijo? Sí, padre. En esto yo no mentía, porque me lo había enseñado el ciego pecador. Vendrás conmigo. ¡Ay de mí! Había escapado del trueno para darme con el relámpago. Tendrás esta llave por un momento. Sobre el ropero hay un arca con cebollas. Cada lunes temprano abrirás el arca y sacarás una cebolla, que te bastará para comer tres días y medio. La llave me la devuelves. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Una cebolla para cuatro días! Y este clérigo no dejaba ni una hogaza de pan sobre la mesa. Ya hubiera querido verla allí. Ni siquiera para robarla, sino para soñar nomás con su miga, entrando en mi cada vez más pellejuda panza. En esa tierra se acostumbra comer cabeza de carnero los sábados. El cura las cosía y se comía los ojos, la lengua, los sesos y la carne de las quijadas. Y a mí me daba los huesos roídos, gritando con mucha prosa. Toma, come y triunfa, que para ti esto es la gloria. Llevas mejor vida tú que el mismo papa. Ojalá tú mismo llevaras esta mi vida, cura tecaño. No me pongas esa cara, grotón. Los hombres que sirven a Dios debemos ser frugales. Al cabo de tres semanas, quedaban de mí solo los huesos. Pero un día, mientras el amo andaba confesando a algún futuro difunto, tocó la puerta a un cerrajero. Hago llaves y traigo llaves. Tengo llaves para escoger. ¿Necesitan llaves? Bueno, no, pero... Sí, 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 sí. Tenemos una arca vieja cuya llave he perdido y... Y si mi amo se entera, me dará de azotes. Ayúdeme, señor. Si encontramos una llave para el arca, le daré algo de lo que hay adentro. Me parece suficiente. No, 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 no. A ver, quizás si pruebo con esta otra. A ver, tendría que lijarla un poquito acá. Vamos a ver. A ver, a ver. El cerrajero hizo varias pruebas mientras yo sufría. No fuera a regresar el clérigo. Pero el moribundo debió haber estado cargando muchos pecados. Porque antes de que el cura regresara... ¡Eso! ¡Ya está! Bueno, no hay nada aquí adentro más que... Ay, va. Con este bollo me doy por bien servido. Adiós, chico. Y gracias. Bendito cerrajero. Desde entonces, por las noches, robaba pan del arca. Ay, qué rico. El cura tenía las piezas de pan contadas. Y yo trataba de tener prudencia. Pero mi hambre era tanta... Que cada vez iba tomando un poco más. Y otro poco más. Otro pedacito más. Y otro poquito más. Curioso. Se diría que me han estado robando pedazos de pan. Este arcón es viejo, padre. Y mire que tiene unos pequeños agujeros. ¿Y qué te figura con eso? Quizás sean ratones. Entran por los agujeros y se comen el pan. Desde ese día, comencé a desmigajar los panes para dejar rastros. Y buen truco resultó ser este. ¿Migajas? Ah, sí. Son los ratones. Sí. Este pan está mordido de ratones. Pásame ese cuchillo, chico. Toma esos trozos que estoy raspando. Me estaba regalando los trozos que él creía ratonados. Toma y cómete eso. Que el ratón es cosa limpia. Yo me embutí a los mendrugos con gran gusto. Porque el único ratón que había tocado ese pan era yo. Pero el día siguiente... ¿Qué hace, padre? ¿Qué cree? No lo sé, padre. Tapo los agujeros de los ratones. Al hambre otra vez. Y al insomnio. Y a la tristeza. Y a mirar mi pellejo, que a los huesos se me pegaba. Pero no pasaron muchas noches hasta que tomé un cuchillo. Y por donde estaba más vieja la madera, hice un agujero. Y luego abrí el arca con mi llave y tomé mi ración. A la mañana siguiente... ¡Válgame Dios! ¡Que estos ratones han vuelto a las andadas! A partir de entonces, cada mañana el clérigo tapaba los huecos y yo por las noches los hacía nuevos. Y así vivimos. Abriendo y tapando huecos. Hasta que el padre cura cambió de idea. ¡Ratoneras! Las colocaba por toda la casa. Cebadas con queso. Que yo, por supuesto, tomaba para acompañar mi pan robado. Pero el pan con queso no podía durar. ¡Por la cruz del Señor y los mil demonios del infierno! ¿Qué clase de ratones embrujados son estos que se comen el queso sin caer en las trampas? Y el cura volvió a reforzar el arca tapando huecos. Y yo, pues tenía que hacer algo. Padre, el vecino me ha dicho que el otro día vio entrar en esta casa una culebra. ¿Una culebra? Verde y flaca, padre. Por las noches se debe estar paseando por la casa. Y metiéndose al arca para comerse su pan. Vamos, hijo. No seas fantasioso. Sí, sí, padre. Que no hay animal en toda la creación que no le guste el pan. ¿Qué cosas dices? ¡Vamos! Ruegue a Dios que no nos muerda, padre. Artísimo miedo les tengo yo a las culebras. Yo también, hijo. Pero ninguna culebra me robará mi pan. Voy a buscarla. Y a encontrarla. Y la mataré a garrotazos. Esa noche, le hice al arcón un hueco como para que pasara una culebra. Abrí con mi llave y comí. Al día siguiente... Por los clavos. ¿Qué es una culebra? Mira ese hueco. Pero no te preocupes, hijo. Que de esta noche no pasa ese bicho. Esa noche me acosté con la llave debajo de la lengua. No fuera a ser que el cura me rebuscara dormido y me la encontrara. El padre se levantó a la medianoche y se echó a buscar a la culebra en la oscuridad. Pero ¿dónde andará esta condenada? Por no espantar a la culebra, el cura no traía lumbre en la mano. Lo que sí traía... Era un tremendo garrote mataculebras. Yo me había dormido con sueño profundo. Y mis ronquidos parecían silbidos de culebra. ¡Ajá! ¡Ahí está! Eso suena a culebra. Pero Ave María purísima. ¿El silbido viene? ¡El silbido venía de mi cama! Y el clérigo con su garrote comenzó a acercarse muy lentamente. Y de pronto... Imaginen esto, vuestras mercedes. Yo dormido y roncando como culebra con la llave bajo la lengua. Y el cura, apuntando su enorme cachiporra hacia mi desventurada cabeza. Se quedó ahí, largo rato, como tratando de encontrar el lugar exacto de donde provenía el ruidillo. Todo estaba negro y el indiablado cura apenas podía sentir el calor de un cuerpo vivo debajo de su enorme cachiporra. Para colmo de mi desgracia, el muy miserable no quiso emitir un solo sonido por no ser percibido por el imaginario bicho. De pronto, le pareció que allí, entre las pajas sucias que me servían de almohada en la desvencijada cama, algo se deslizaba suavemente. Y entonces sucedió lo que vuestras mercedes ya deben estar imaginando. ¡Santa madre! ¡Pero muchacho! ¿Cómo te pones en mitad del camino? ¡Escuché a la culebra! ¡Mirmil! ¡Mirmil! ¡Tu cabeza! Espera que enciendo el lamparín. ¿Dónde está? ¡Tamá, muchacho! ¡Tamá! Entonces vio mi cabeza, cubierta en mi propia sangre, pero también vio, asomando por mi boca, la mitad de la llave brillando sobre mi lengua jadeante. ¿Qué tienes ahí, Lazarillo? Ah, ah, eh, na, na, na. Pero, ¿qué es esto? Na, 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 na. Parece una... No, no es una... ¿No será? No, 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 no es una... En el fondo, yo ya estaba casi resignado. Me arrancó la llave de la boca, me miró, luego miró la llave y volvió a ponerme a mí el ojo. La sangre me salía a borbotones, y como yo ya andaba medio descalabrado, se me ocurrió que quizás, entre las pajas ensangrentadas, aparecería la culebra dichosa. ¿Quién sabe si hasta comiéndose algún ratón? Entonces el cura, cansado de tanto mirarme a mí y a la llave sin decir nada, se fue dando largos trancos y refunfuñando. Más te vale, mocoso endemoniado, que esta no sea la llave que yo creo que es. Más te vale que no sea. Porque si es... Y antes de terminar con la amenaza, ya estaba parado delante del arca. Vamos a ver... ¿Qué culebras son estas? ¡Por los bigotes de Satanás! ¡Ahora sí que la buscaste! ¡Pillo cochino y bribón! Lo que siguió a esta afirmación, Dios por su gracia me ha hecho olvidar. Caí en un pesado y larguísimo sueño. De los días que siguieron no puedo dar fe. Los tres primeros, todo lo vi negro. Como si estuviera en el vientre de una ballena. Pero al despertar, me encontré envuelto en vendas y cubierto de ungüentos y emplastos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Despertaste, bribón! Estos son los menjuges que tu maladada cabeza necesita para recomponerse. Pero no todo es malo, Lazarillo. Fíjate que los ratones que me robaban y la culebra verde, ya no están. ¡Los hemos derrotado! ¡Y vaya culebrota con patas que resultó siendo! ¿Pero qué me dice? ¿De ratones? ¡Que usan llaves! ¡Menos mal que los cazó a tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja. Así estuve, presa de burlas y mofas de mi amo y sus visitas. ¡Ay! ¡Ay, todo se ve muy borroso! De nada te quejes. Que cuando menos has tornado en conciencia, ¿será que Dios así lo quiso y que la golpiza fue poco o nada? Pero si apenas puedo distinguir entre mi mano y mi pie Basta de lloriqueos Ni con la cabeza aplastada Habrás pagado suficiente por el pecado de robarle a un clérigo Que buenamente te acogió Anda, ahora cómete esto Que tienes que reponerte pronto Me había lanzado un par de migajas y media cebolla cruda Gracias, amo Muchísimas gracias Calla Que por mi gusto no lo hago Solo por ser hombre de fe Mocoso, indigno e insolente Hablas con un hombre de Dios No un desalmado ni un asesino Así me alimentó, miseramente Creo que por el mero gusto de verme padecer sin matarme de hambre y fatiga en el intento Después de dos semanas, estuve repuesto Apenas estuve en pie Mi amo me tomó de la mano y me llevó puertas afuera Lázaro A partir de hoy tú eres tuyo y no mío Vete con Dios a buscar amo Que yo no quiero tan diligente servidor como tú Y santiguándose como si yo estuviera endemoniado Se metió a la casa y cerró la puerta Dejándome perplejo y en medio de la calle Entonces caminé hasta llegar a esta La insigne ciudad de Toledo Durante el tiempo que tardaron en sanar mis heridas Las buenas gentes me echaban alguna limosna Compadecidos de mi pobre estado Pero una vez curadas las cicatrices Llegó un feliz jueves en el que vine a toparme con un escudero que caminaba al tivo por la calle Dignamente vestido y con pulcro peinado ¿Buscas a quien servir, jovencito? Sí, señor caballero Pues ven tras de mí Que Dios te ha concedido un favor al encontrarte conmigo Debes haber rezado una buena oración esta mañana Contento quedé yo de oírle decir eso Y di gracias a Dios Todopoderoso De que por fin me hubiera llevado a buen recaudo Anduvimos por muchas calles Y pasamos por algunas plazas donde vendían panes y otras provisiones Buen pan es este que venden aquí, señor No, no, no No parece hecho por buenas manos Si no le contenta lo que aquí ve Debe ser que buscaremos mejores sitios Dignos de su insigne panza Señor, mire su merced el color de esos jamones En mi vida he visto más feos, muchacho De magníficos fiambres debe estar provisto De seguro que en su casa abundan carnes y quesos Y que podré comerles hasta hartarme Bueno, sí Y en la ciudad donde antes estuve no encontré tan frescos panes Ni fiambres tan aromáticos como los que aquí se ofrecen Me parece que te falta mucho por ver, mozo Y harto camino por recorrer Ah, pero qué brillantes esas uvas Deben ser ya casi las doce y... Ya vimos esta plaza Vayamos al puente Que es de lo mejor que hay por ver en Toledo Debe ya tener lo que necesita Pensé yo Y seguimos caminando Conmigo aún sonriente por su buen porte Y por parecerme hombre bueno Y muy de bien Luego de pasear por el puente Llegamos a una casita Triste y muy lúgubre Y sacó mi amo una llave de la faltriquera Y abrió la puerta Muchacho Ven, acompáñame El salón era oscuro y tétrico Vamos a sentarnos Y no tenía... Siéntate Siéntate Pero señor Aquí no hay... Donde sentarse Este banquillo para mí Y aquel tronco para ti Espera, espera Que antes debes quitarme la capa ¿Llevas las manos limpias? Sí, mi señor Están... Están bien Entonces tómala de este lado Con delicadeza Que esté la fina Ajá Así no Más cuidado Más despacio Bien Ahora dóblala por los extremos Del lado más largo Tres veces por la mitad Y luego descansala sobre ese madero Eso hice Con sumo cuidado Para agradarle a mi noble nuevo amo Y así Ganarme una porción generosa De almuerzo Ahora Siéntate no más Es preciso que me cuentes Quién eres De dónde vienes Y por qué andabas a la deriva En busca de amo Y yo Mi nombre es Lázaro Y soy de Tormes Nací en el río de Tormes En Saramanca De ahí saqué mi sobrenombre Traté de hacer el cuento Lo más breve posible Pues ya comenzaba a sentir El llamado de mis tripas Contando sólo lo bueno Claro está Para causar mejor impresión Pero su casa estaba infestada De culebras y ratones Y ahora aquí me tiene Señor Escudero A su entero servicio Ya veo Dime Mozuelo ¿Has comido? No 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 he probado bocado todavía Pues aún no eran las ocho de la mañana Cuando con su merced me topé Y desde entonces Pues Sucede que a esa hora Yo ya había almorzado Y bueno Luego estoy sin comer hasta la noche Por eso Pásate como puedas Que recién después de las seis cenaremos Vuestras mercedes imaginarán que yo Al oír esto Casi estallé en lágrimas No tanto por el hambre Sino por mi mala fortuna Señor Yo no soy mozo que se fatigue por no comer Y agradezco a Dios por ese don Que de él pueden dar fe mis dos antiguos amos Buena virtud de César Lázaro Y por ella te querré más Porque el hartar Es propio de puercos Y el comer con mesura Es de hombres muy de bien Mientras más hambre pases Más cerca estarás del cielo, Lazarillo Las bondades que encontraban todos mis amos en el hambre Especialmente el hambre ajena Me fui al portal Y saqué de mi bolsillo unos pedazos de pan Que me habían quedado de haber pedido limosna el día anterior Pero apenas si los estaba olfateando un poco Cuando Ven acá mozo ¿Qué es eso que comes? Solo un poco de pan, señor Le mostré los tres pedazos que tenía Y él tomó el más grande y el mejor Por mi vida, que parece buen pan este Si es bueno, señor ¿Y dónde lo conseguiste? ¿Será amasado de manos limpias? Pues eso no lo sé, señor Yo recibo todo lo que la buena gente tiene a bien darme Y a mí la mugre de manos No me sabe mal Pues será Será que así lo quiere Dios Y llevándose el pan a la boca Comenzó a dar voraces bocados Con una ansiedad que se parecía muchísimo a la mía Un sabrosísimo pan es este, por Dios Terminó de comer Y estaba por irse por el segundo trozo Cuando engullí mis dos mendrugos Entonces mi amo fue a la otra habitación Y trajo un viejo jarro desportillado Yo me hice el pudoroso No bebo vino, señor Agua es, chiquillo Bien puedes beber Creo que es suficiente Nos hemos hartado Y ya no será necesaria la cena Avanzó la hora conversando de aspectos de la ciudad Hasta que me dijo Vayamos a hacer las camas Fuimos a la habitación de donde había sacado la jarra Y ahí Ahí vi algo que En fin Creo que a estas alturas ya no me sorprendió Había unas cañas puestas sobre el suelo de piedra Apenas cubiertas por unas ropas que hacían las veces de colchón Puesto que aquí oscurece temprano Y hay muchos ladrones fuera Hemos de acostarnos ahora mismo Para mañana salir temprano a hacernos de provisión De mi no sienta pena alguna, señor Que bien sé pasar una noche sin comer Muy bien, Lázaro Así vivirás más Y más sano Porque como decíamos hoy No hay en el mundo cosa mejor para vivir mucho Que comer poco Si eso fuera verdad Pensé para mis adentros Nunca he de morir yo Pues por fuerza he tenido que seguir esa regla desde siempre Esa noche Resignado Miré el viejo techo de la oscura casa pensando Ay de mí Escapando de ambos ruines Vengo a topar con uno muy bueno Pero que no solo no puede mantenerme Sino que en adelante Tendré que darle de comer yo Habiendo encontrado a mi tercer y buen señor Había descubierto que su gentileza Venía acompañada de hambre y de miseria Pero con los días Me di cuenta de que no me importaba la pobreza de mi nuevo amo Sino que más bien Algo de lástima le tenía Porque condenado estaba a guardar sus apariencias Aunque ni media blanca tuviese en el bolsillo Y es que él Prefería ser muerto de hambre y parecer noble Que estirar la mano en la plaza y masticar algo en el almuerzo Es la mala fortuna que llegó vestida de esta casa querido Lázaro Desde que aquí vivo No duermo Ni como Ni menos bebo Pero no te afanes Que muy pronto nos mudaremos Mi amo culpaba de nuestra miseria a la casa Y por ello trataba de no pasar mucho tiempo en ella Salía a dar largos paseos desde muy temprano Mientras yo Aprovechaba para ir a la plaza a rogar la caridad de las buenas gentes Alguna tarde lo vi Sentado en los jardines junto al río Conversando alegremente con una joven risueña que le ofrecía Sonrojada Un poco de vino Ese mismo día Más tarde Lo encontré diez pasos más allá Entre la hierba crecida Con una muchacha de cabello rizado Que le entregaba una bolsita Me figuré entonces Cómo habría sobrevivido si antes que yo llegara Nunca se había atrevido a pedir limosna Pero, como imaginarán vuestras mercedes No siempre el escudero corría la misma suerte en sus encuentros con jovencillas Aunque así quisiera hacérmelo creer Verán Una vez regresé a casa y encontré a mi amo sentado en su banquillo en el salón ¿De dónde vienes, Lázaro? De la plaza, mi señor Donde las almas caritativas me han regalado algo para paliar el hambre Me alegra oírte decir eso, pues Yo te estuve esperando Y como no llegabas Comí solo Pierda cuidado, señor Vaya talento que tienes, Lázaro Comes con tal gana Que despiertas el apetito Hasta de quien ya ha comido astartarse Bastante habrá comido su merced, seguramente ¿Cómo dices? Que mal haría yo en no convidarle, señor Porque este pan Está sabrosísimo Y esta pata de vaca Tan bien sazonada que no hay cómo resistirse a ella Tenga su merced Tenga, permíteme invitarle Ni bien tomó la pata Ya estaba esta bien desaparecida Este es el mejor bocado del mundo Y no hay paisán que tan bien me sepa El bueno de mi amo en esto no mentía Es que, claro No hay mejor salsa para acompañar cualquier carne Que el hambre que uno lleva dentro Muchos días yo llevé el alimento Pues como ya dije Demasiado digno era mi amo para recibir caridad de nadie Algunos días traía suficiente para los dos Otras veces Teníamos que compartir una sola ración Claro que nunca llegábamos a hartarnos como puercos Que es lo que más yo hubiese querido En fin Era el sudor de mi frente el que se ocupaba en mayor medida En nuestras maltratadas tripas Hasta que un día Él salió y volvió temprano Con una sonrisa que le estiraba la cara Mira Lázaro Que Dios va extendiendo su mano Me mostró entonces en su palma un real Y estaba tan ufano de ese real Como si fuera el tesoro de Venecia Vamos ¿Qué esperas? Ve al mercado y trae vino y carne Que esta noche cenaremos como reyes Como diga su merced Como guste señor mío Y a finales de este mes Abandonamos para siempre esta pocilga Que por fin he encontrado y alquilado un buen lugar Me fui contento al mercado Y ahí me encontré con una sorpresa Un cortejo fúnebre Y siguiéndolo Muchacho ¿Qué sucede? Que vienen por nosotros ¿Quién? El cortejo El cortejo del muerto ¿De qué estás hablando Lazarillo? Que me topé con un cortejo de muerto? Y la viuda llorando echaba voces diciendo Marido y señor mío ¿A dónde te llevan? A la casa triste donde nunca comen ni beben Vienen aquí mi amo ¡Vienen aquí! No, no, no te preocupes mi fiel servidor Que a esta casa no vienen Sino a una que queda algo más lejos Pero en ambas no se come ni se bebe es verdad Bueno, bueno ahora ve al mercado Que hoy es día de festejos para nosotros Y no de entierros Y ese día Por una sola vez Nos hartamos de comida y bebida Y entonces comprendí Que yo bien le quería a mi amo Y que él también me quería a mí Pero quiso mi mala fortuna Que de perseguirme no se había cansado Que en esa tierra no durase Porque un día como cualquier otro Acordaron en el ayuntamiento Que todos los extranjeros se fueran de la ciudad Se ve que la desdicha convive con nosotros Lázaro Mientras aquí estemos Hemos de padecer Pero estos días Siquiera un pan no nos ha faltado Ah, muchacho, muchacho Para quien como yo Mucho ha tenido antaño Esto no puede ser vida suficiente ¿Y cuánto así es mucho lo que ha tenido Mi señor y mi amo? En Castilla la Vieja Tengo tierras y un solar Que si estuviera aún en pie Valdría más de doscientos mil maravedís Y también un palomar Que si no hubiera sido derribado Daría al año Más de doscientos palominos Válgame el cielo ¿Y por qué teniendo todo esto Dejó usted su tierra, mi señor? Ahora es usted un extranjero igual que yo Y mísero además igual que yo Tuve que partir por obra de un mal caballero Que dijo de mi cosa falsa Y mancilló mi honra ¿Y por la honra nomás se quedó su merced así de pobre? Pero de nada le ha servido huir para salvar el honor Ya que pronto seremos echados de aquí ¿Y a dónde iremos? Escucha, muchacho Que poco sabes de cosas del honor Un hombre de bien Siempre debe mantener su nombre limpio Y defender su honor Pues el honor Es lo más primero ¿Quién llamará? Abre la puerta, Rázaro ¿Qué desea, mi señora? Vengo a cobrar el alquiler de la casa Son doce reales Los que ya me lleva bebiendo Y aquí fue que mi señor Hizo gala de su honor de caballero Señora mía Da la casualidad De que tengo conmigo una moneda Que vale el doble Iré a la plaza a cambiarla Y le pagaré a mi regreso Espéreme nomás aquí Acompañada de este buen chico Que no le será larga la espera La vieja esperó conmigo varias horas Si será embustero No pensaba volver Hasta que perdió la paciencia y se fue Y regresó con un algo así ¡Préntalo, préntalo, préntalo! ¡Ese es el mozo del embustero! ¡Él debe saber dónde se esconde ese mal hombre! Si nada tenía antes Ahora que tengo menos que nada Me han de llevar ¡Préntalo, préntalo! Felizmente, con los gritos Las vecinas se acercaron a ver qué pasaba ¿A qué viene tanto, griterío? Pero si ese muchacho no sabe nada Lo han dejado abandonado Y fueron ellas quienes alegaron mi inocencia Sabiendo que yo nada tenía Y que mi amo había escapado sin nada decirme Así como he contado Me dejó mi pobre tercer amo Y entonces entendí Que todo en mi vida Había llegado a estar tan al revés Que ya no era yo quien dejaba a los amos Sino que ellos me dejaban a mí Después de este Varios amos más tuve Y luego dejé Encontré un fraile que mal practicaba las reglas de Dios Pues mucho gustaba de las novicias del convento Luego un canónigo que engañaba a los fieles que a la misa asistían Y un buen capellán Que de la pobreza me libró Y finalmente un algo así Antes de llegar a vuestras mercedes Mis amos y señores de ahora y siempre Ya soy hombre casado Aunque mi mujer algún mal hábito tiene Pues dicen de ella Que atiende mucho al rico señor su amo Que la tiene contratada Pero con todo y eso Es muy digno ese su amo Pues nos manda buenas carnes Y de vez en cuando algo de leña para el fuego Mucho he aprendido pues De las vicisitudes de mi vida Y siendo que ahora a vuestras mercedes sirvo Que ahora mujer tengo Y que mi tripa ya no gime Como tanto hizo antaño Pues he de decir Que en este tiempo Me encuentro en prosperidad Y en la cumbre de mi buena fortuna Salud De lo que aquí en adelante me sucediere Que puede ser mucho Porque el mundo es así Avisaré a su tiempo A vuestras mercedes Hemos escuchado El azarillo de Tormes Una de mis novelas favoritas Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Jorge Villanueva Carlos Gasols Humberto Cabelo Y Mario Velázquez Adaptación de Jimena Salas Pomarino Dirección general Alonso Alegría Es una producción del grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast